Saxilisa de YouTube. Hola amigos, buenos días. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas alitas con chile habanero. Y los ingredientes que vamos a ocupar van a ser un kilo de alitas. Mira, estamos ocupando un kilo de alitas de pollo. Bueno, vamos a ocupar también un bote de ketchup, salsa valentina y salsa de soya, pimienta en polvo, un sobre de pan molido, medio kilo de calabacitas, medio kilo de zanahorias, sal, dos huevos, media cabeza de ajo, unos cuantos chiles habaneros. Y para empezar vamos a marinar nuestras alitas. Por acá voy a moler, voy a moler esta media cabeza de ajo. Aquí. Pues acá ya molimos muy bien, enseguida vamos a agregarle acá agua. Y lo vamos a agregar, le vamos a agregar dos cucharadas cafeteras de sal. Y dos. Esto lo vamos a mezclar muy bien, para que se disuelva toda la sal y el ajo. Enseguida lo vamos a agregar encima de nuestras alitas. Así. Para marinar. Sí, miren. Enseguida vamos a agregar pimienta en polvo. También puede ocupar la pimienta que es en bolitas, solo es cosa de que la muela y lo agregue en sus alitas. Pues acá vamos a dejar las alitas marinar por media hora. Y por último le vamos a agregar un poco de salsa de soya. Y lo dejamos ahí marinando. Pues ya pasaron 30 minutos, enseguida ya vamos a empanizar nuestras alitas. Acá para empezar, yo voy a agregar acá en esta taza dos piezas de huevo. Así. Y las voy a batir muy bien. Y pues acá voy a batir mis huevos. Así, dos huevos nada más. Así. Enseguida voy a agregar nuestras alitas ya. Aquí muy, muy bien. Lo voy a pasar por el huevo. Le voy a dar una vuelta. Enseguida por el pan molido. Así. Mire. Si le quiere dar otra pasada para que esto salga más crujiente, se puede. Le vamos a dar otra, mire. Se vuelve a pasar por el huevo. Y lo volvemos a untar en el pan. Así. Mire. Y lo vamos a ir reservando de este lado. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí con todas nuestras alitas. Muy bien empanizadas. Mire. Estas alitas. Con habanero salen muy deliciosas. En este caso yo solamente le voy a empanizar una sola vez. Así. Si usted desea el empanizado más grueso, lo puede hacer doble. Miren. Así. Y así vamos a hacer lo mismo con todas nuestras alitas. Pues acá ya terminamos de empanizar todas nuestras alitas de pollo. Y también tiene piernas. Enseguida vamos a freír estas alitas. Enseguida acá vamos a agregar en nuestra olla, en nuestra cazuela, vamos a agregar suficiente aceite para freír nuestras alitas. Voy a agregar este tanto de aceite. Voy a agregar un bote entero para que se fríe muy bien nuestras alitas. Un bote de 800 mililitros de aceite. Mire. Y ahí vamos a dejar hasta que se caliente muy bien nuestro aceite. Regresamos. Pues acá nuestro aceite ya está muy caliente. Lo bajé a flama baja. Aquí ya checamos y ya se ve que está muy caliente. Enseguida vamos a agregar nuestras alitas. Y vamos a agregar las otras. Y así se van a ir cociendo. Y pues acá ya se fryeron las primeras alitas que ya agregamos acá. Que es estas. Estas tres. Mire que bonitos se doraron. Las dejamos ahí por un buen ratito. Para que se cuesta muy bien la carne. Lo dejamos este por 7 minutos ahí. Mire. Así. Y las vamos a ir colocando ahí. En nuestro papel. Para que se vayan secando. Y estas ahí van también. Y vamos a freír todas nuestras alitas. Pues acá ya están listas nuestras alitas. Mire. Estas fueron las que más listas. Estas ya están muy muy doraditas. A mí me gustan así muy doraditas. Y las vamos a retirar. Y pues en lo que acá vamos a preparar un arroz. Acá yo tengo aceite. Agregue un poco de aceite. Y voy a agregar acá medio kilo de arroz. Voy a hacer únicamente medio kilo de arroz. Y acá se va a freír. Muy bien este arroz. Así mire. Y enseguida le vamos a agregar. Nuestra cebolla. Yo piqué. Una cebolla. Una cebolla mediana. Y cinco dientes de ajo. Y ahí lo vamos a agregar. Vamos a mover. Y vamos a dejar que esto se tueste. Pues acá ya se tostó muy bien nuestro arrocito. Miren. Ya cambió el color. Enseguida vamos a agregar la zanahoria. Yo ocupé tres zanahorias picadas. Y acá lo vamos a dar una pasadita. Junto con el arroz. Miren. Enseguida voy a agregar el agua. Voy a agregar medio litro de agua. Agregamos todo el agua. Y le voy a agregar sal. Acá. Y lo dejamos cocer. En lo que acá puse otra cazuelita. Con agua. Para cocer nuestras calabacitas. Pues acá nuestro agua ya está casi hirviendo. Ahora es el momento en el que debemos de agregar nuestras calabacitas. Enseguida vamos a agregar nuestras calabacitas. Yo las corté a las calabacitas en rodajas. Usted las puede cortar como usted desee. Se tienen que agregar cuando esté casi hirviendo el agua. Porque si no. Las calabacitas van a perder el color. Por eso los agrego así cuando esté casi hirviendo el agua. Para que salga muy verde y se vea bonito. Entonces voy a agregar mi medio kilo de calabacitas. Tapamos y dejamos cocer. Enseguida acá voy a preparar mis alitas. Acá ya están muy bien mis alitas. Enseguida acá en una ollita. De preferencia con tapa. Yo no encontré una ollita un poco más chiquita. Pero tengo esta. Y tiene su tapadera. Tiene que tener su tapadera. Enseguida acá en nuestra ollita voy a agregar. Acá yo tengo un bote de ketchup de 397 gramos. Y voy a agregar la mitad. Voy a agregar ahí está. La mitad. Justo la mitad. Enseguida. Enseguida voy a agregar también. Como por acá de salsa. Salsa valentina. Y si no tiene salsa valentina. También puede ocupar la botanera. O la salsa de su preferencia. Enseguida voy a agregar salsa de soya. Un chorrito de salsa de soya también. Y por último voy a hacer el paso más importante. Que es que voy a licuar mi chile habanero. Yo acá voy a estar ocupando. Este. Pues no quiero que esté tan picante también. Pero quiero que sepa habanero. Entonces yo le voy a agregar. A ver cuánto de habanero. Le voy a agregar. Este. Por acá en mi licuadora. Voy a moler. Tres chiles habaneros. Dos. Si usted le quiere. Que lo quiera más picoso. Lo puede agregar. Con más chile habanero. Enseguida lo voy a moler. Con jugo de naranja. Voy acá a molerlo. Con el jugo de una naranja. En vez de agua. Aquí miren. Y pasamos a moler. Pues ya se molió. Está muy picoso. Enseguida le voy a agregar. Únicamente de poco a poco. Para que no nos quede tan picoso esto. Voy a agregar primero la mitad. Y esto lo vamos a mezclar. De esta manera. Así. Voy a agregar un poco más. Y voy a agregar un poquitito de agua. Voy a mezclar así muy bien. Enseguida. Acá adentro. Voy a agregar. Este. Mis alitas. Acá voy a colocar todas las alitas. Adentro de nuestra salsa. Miren. Estas alitas salieron deliciosas. Huelen muy rico. Y ya. Quiero comer. Miren. Aquí están todas nuestras alitas. Enseguida. Lo que vamos a hacer. Es vamos a tapar. Nuestra. Nuestra olla. Y vamos a agitar de esta manera. Para que se mezcle todo. Agitamos por un buen de ratito. Pues ya agité muy bien. Enseguida vamos a abrir. A ver cómo quedó. Miren. Ya se mezcló todo bien ahí con nuestra salsa. Ya está bien bañadito. Así de fácil. Y así de rápido. Hasta me cansé. Enseguida vamos a pasar a probar nuestras alitas. Y pues nos vamos a servir acá nuestras alitas. Y nuestras piernitas de pollo. Mira acá. Le voy a agregar un poco de salsa encima. Y nos vamos a pasar a servir nuestro arroz. Y pues acá nos vamos a servir nuestro arroz. Miren nuestro arroz ya se coció. Se coció muy bonito. Y acá me voy a servir mi delicioso arroz con. Con zanahoria. Y por acá me voy a poner unas verduritas. Miren nuestras calabacitas ya se cocieron. Y no se les quitó el color. Nos servimos calabacitas. Pues ha llegado el momento de probar nuestras deliciosas alitas. Con habanero. Acá yo me hice hace rato en la mañana unas tlayudas. Y vamos a probar esto con nuestras tlayudas. Voy a agarrar esta pieza. Y vamos a probar. Con nuestro arroz. Sí salió un poco picante. Está muy delicioso. Si usted le quiere agregar más habanero. Se puede. Para mí. Así está muy bien. Miren. Está muy rico esto. Y las calabacitas se cocieron muy bien. Y también el arroz. Está todo muy rico. Y pues bueno mis queridos amigos. Espero que les haya gustado este video. Y no se les olvide suscribirse a mi canal. Y regalarme un me gusta. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.